Uno de los temas de la Agenda Nacional es de forma obligada, por inercia, el asalto al Banco Popular de la bomba que está en la Gregorio Luperón con Olof Paz. Un asalto que se produce en aproximadamente 10 días después de un asalto a una sucursal de banreservas. Si ustedes se percatan, estamos hablando de los dos bancos más importantes y emblemáticos de República Dominicana. Tengo dos cosas que compartir con ustedes, una de entrada y la otra al final de este comentario. Dos bombas. Primero, como es natural, el presidente ha exigido respuesta de este tema. Y esa respuesta tiene una repercusión política en términos internos en su gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que se le ha dicho preliminarmente al presidente? Y que es una muy mala noticia. Y que yo como conservador deseo que esa sea una información o dato erróneo. Oigan bien, como conservador, se podrán ustedes imaginar cuál deseo y anhelo yo que sea la resolución o colofón de este tema. Y para quienes no le llegan, les diré simplemente que el color negro de esta camisa no me lo puse como algo al azar o me da la ganario. No, tiene en términos semióticos que ver con el mensaje. Tiene que ver con lo que yo como buen conservador deseo que sea el capítulo de cierre de ese asunto, de esos asaltos. Aunque hay que recordar que incluso en plena dictadura de Trujillo, en 1954, a unos arretados por ahí, se les ocurrió la brillante, fatídica y letal idea de asaltar un banco. En plena dictadura de Trujillo. Ya puede usted imaginar cuál fue el final de esos elementos. Ahora bien, ¿cuál es la información preliminar que le han dado al presidente? Y que no se ha dicho en la opinión pública, aunque ya varios colegas manejan el tema. Presidente, ¿existe la posibilidad de que se trate de una banda de asaltos expresos? A lo que el presidente habrá preguntado, asaltos expresos, pero más o menos explíqueme. Bueno, bandas que andan de país en país, que cometen un asalto y de inmediato salen de dicho país. Vienen expresamente a eso y se van. Cuando al presidente le dijeron eso, yo puedo imaginar cuál habrá sido la reacción. Es evidente que Luis Abinader, por más templado que venda su carácter, en verdad es un hombre de mechas cortas. Así que uno puede imaginar y al mismo tiempo suponer que acierta. Cuando al decirle eso, el presidente en buen dominicano, bueno, voy a decir se enoja, lo voy a dejar ahí. El presidente se enoja. Ahora bien, yo tengo razones para pensar que no se trata de una banda de asaltos expresos. O que en caso de que se trate de una banda de asaltos expresos, aún están en República Dominicana con la intención de cometer otro asalto. Y cuál es ese detalle que me hace pensar que no se trata de una banda internacional que anda de país en país, o que si es una banda de esa magnitud, aún están en República Dominicana. Bueno, me hace pensar eso, el hecho de que no se llevaron una gran suma de dinero. El banco como tal no ha dicho categóricamente la cifra exacta que se llevaron. Pero lo que ha trascendido es que se llevaron alrededor de dos millones de pesos y unos cuantos miles de dólares. El hecho de que se lleven una cifra X en pesos y una cifra tal en dólares es un elemento sumamente revelador. Porque si se tratase de una banda internacional, ellos no hacen absolutamente nada robando pesos. Tienen que llevarse dólares. Pero aún así se llevaran dos millones de pesos y unos cuantos dolaritos, tienen que cambiar ese dinero rápidamente en el mercado local por dólares. Dos millones de pesos son algunos, qué sé yo, 37, 38 mil dólares, que con toda seguridad no es una cifra para nada estimulante que lleve a un grupo de personas a arriesgar su vida. Tengo entendido, eso es lo que se ha dicho, que eran solamente cuatro. Imagina usted un quinto o un sexto en un vehículo. Bueno, repartir 37, 38 mil dólares entre cinco o seis cabezas, eso como que no es un asunto que sea rentable. Pero a eso tiene que sumarle el pasaje de ida y vuelta. También tiene que sumarle la estadía en República Dominicana. Si usted me habla a mí, por ejemplo, de 100 mil dólares, que toca cada uno a 10, 15 mil dólares por cabeza, tal vez ahí comienza a hacer sentido. Ahora bien, otro aspecto en la misma línea de si es o no una banda de asaltos expresos y de que quizás aún esté en República Dominicana, lo revela el hecho de la proximidad entre los asaltos a Banres Reservas y a esta sucursal de Popular. Pero la otra banda tenía 10 nacionales haitianos, tenía uno o dos colombianos, venezolanos, y tenía uno o dos dominicanos. O sea que la composición de aquella banda no da que se trate de una banda internacional. en contraposición a lo que se está planteando con esta banda. En particular, y quizás guiado por mi sesgo de conservador, yo entiendo que ellos aún están en República Dominicana. En particular, entiendo que no se trata de una banda de asaltos expresos, aunque haya elementos de otros países involucrados en la gestación de él. Porque en República Dominicana, visualizar a un dominicano como tal en ese tipo de acciones y más contra el Banco Popular, eso es muy difícil, por no decir imposible. Ahora bien, el hecho de que se trate de extranjeros no nos lleva directamente a que se trate de una banda que se dedique a hacer eso de país en país. Ahora, vamos a ver cuál es la resolución final. Vamos a ver si la policía, tras capturar a los responsables, pues finalmente se revela qué tipo de banda era, qué perfil tenía. Pero dije, hay algo para el final. Y es lo que voy a cumplir ahora, o lo que voy a honrar, la palabra que voy a honrar. El tema como tal ha traído preocupación entre la Policía Nacional y el Ministerio de Interior, que dirige Chubasques. ¿Por qué el presidente está exigiendo una respuesta rápida? El presidente no quiere que ese tema empañe un proceso que se va a dar ahora que es delicado. Y es delicado porque el presidente se aboca, en teoría, a otra luna de miel de 100 días de gobierno. Una luna de miel que no es tal porque tiene el tema de la reforma fiscal que está ahí y que ya muchos comunicadores han salido a criticar. Yo no tengo inconvenientes con una reforma fiscal. Ahora, vamos a ver cuál es la naturaleza, la composición de la misma. Yo, como sociedad civil, sencillamente diría ok, vamos a sentarnos, pero esos 400 millones de dólares que tú estás gastando en estudiantes del vecino país y entre parturientas de ese mismo país, yo no quiero que tú como gobierno sigas gastando dinero en eso. Yo prefiero que ese dinero, si a eso vamos, yo prefiero que esos 400 millones de dólares tú lo inviertas anualmente en defensa. ármame república dominicana, ármame a los dominicanos porque nosotros nos hemos salvado de un conflicto porque esa nación no ha alcanzado un desarrollo económico y social. Ingenuamente pedimos eso ignorando que estamos en buen dominicano amolando cuchillo para nuestra propia garganta porque no es verdad que con el resentimiento psico-histórico que tienen esa gente hacia nosotros en el momento que se vean prósperos y se sientan fuertes van a llevar una relación en paz. Eso es una quimera, eso es una utopía. Pero bueno, entonces, si vamos a adentrarnos en el debate de la reforma como tal, vamos a discutir en qué se está gastando actualmente el dinero antes de llegar a ese punto. Pero el presidente no quiere ese asunto, o sea, tener ese tema de un asalto ahí porque reactiva el tema de la inseguridad ciudadana. Oiga bien, reactiva el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, lo que hay que hacer con razón en el presidente es como se dice por ahí matar el gallo en la funda. Hay que resolver eso rápido. Pero entonces la presión recae entre Chubasquez y el director de la policía. Y el detalle aquí es que ya quedó evidenciado aquella vez cuando él le echó la culpa al general Ten que Chubasquez no sabe manejar situaciones de presión y para colmo no lo ayuda el hecho de que estamos en un periodo de cambios de funcionarios. Entonces, hay una presión ahí porque con toda seguridad más fácil se va Chubasquez por la milla que el actual director de la policía el general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Ahora la presión está en Chubasquez pero si él es autocrítico sabe que lo más prudente ahora es hacer silencio y tratar de resolver ese tema. Pero la parte ejecutiva de la resolución del tema ¿quién la maneja? No es él es la policía nacional que con toda seguridad el general Guzmán Peralta está interesado en darle respuesta al presidente sobre ese tema porque aunque no en la misma medida de Chubasquez su puesto también correría peligro porque le han explotado dos dos asaltos en más o menos diez días pero por la milla el puesto que está en más peligro o el cargo más bien que está en más peligro es el de Chubasquez eso es lo que tenemos que saber por ahora con este tema pero no se sorprenda usted si entre hoy y el fin de semana se entera de que el asunto se cerró como ya muchos en República Dominicana sospechan que se va a cerrar gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like en pie para el próximo mi nombre es Isaac Abraham Matosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero que ya que que nos ganamos el millón digo uy que bueno me cabe de una vez lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada porque siempre todo su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga aquella entrevista va a ser para 25 millones mamá millonaria con Ateodon atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audio